En el marco del Día de los Derechos Humanos, las organizaciones que conforman el Foro del Agua presentaron un informe al relator especial del Derecho al Agua de la ONU, Pedro Arrojo, en el que denuncian los beneficios que algunos privados han recibido durante al menos 15 años por convenios con ANDA. Hemos venido escuchando el argumento de que el problema es falta de agua, ¿verdad? Pero al analizar estos convenios, lo que vemos es que, así como se plantea un eslogan, que el pisto alcanza cuando no se roba, es que el agua, aunque sea poquita, alcanzaría si no se la robaran. De acuerdo al FIDRO, ANDA tiene 15.000 acometidas para dar agua, pero ahorita no hay. Pero los empresarios privados, estas 29 empresas, tienen un certificado que garantiza que cualquier construcción que ellos hagan van a recibir una acometida domiciliar. Tienen 7.000 acometidas domiciliares disponibles. Según las organizaciones integrantes del Foro, estos privilegios que han recibido durante años el sector inmobiliario constituyen una violación al derecho humano al agua, ya que priman los intereses mercantiles sobre el consumo humano para vivir. En toda la zona norte de San Salvador, incluso en el propio centro de San Salvador, estamos carentes de agua. Pero ¿cómo es posible que sí hay agua y sí se le puede garantizar el agua a estos proyectos urbanísticos y no a la gente que ya estamos en las comunidades? Con estos dos convenios están dándole 25 millones de litros de agua al día para proyectos urbanísticos. Cuando en las comunidades estamos pagando recibos, estamos interrumpiendo nuestro descanso por agarrar un barril de agua porque nos caen las madrugadas, o sacando de nuestra bolsa un dólar para poder comprar un barril de agua. El foro finalizó con un conversatorio con el relator de la ONU, Pedro Arrojo, donde dejó claro que es el deber de todos los estados-nación brindar acceso público y de calidad al agua. La exigencia que se debe y se puede hacer, no solo por mi parte, sino por ustedes mismas, al gobierno como responsable de la obligación legal que tienen los gobiernos de todo el mundo de cumplir y de hacer cumplir los derechos humanos al agua potable y al saneamiento para todos y para todas, no para los ricos simplemente, ¿no? Bueno, pues la demanda es prioridad. O sea, no es aceptable decir, es que no hay suficiente. No, no, no. Hay suficiente. El problema es con qué prioridad se aplica la disponibilidad de recursos, tanto de recursos de agua como de recursos económicos, para hacer llegar el agua a las comunidades. Luego, por tanto, eso es una obligación de los gobiernos. Para la prensa gráfica, Ernesto Amaya.